Hola, yo soy Fede y yo soy Cole y bienvenidos a un nuevo video, Fede Cole ¿Cómo están nuestros hermosos hijitos? ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Tiento? Mal No sé, porque qué te diste No, mi amor, no puedes... No, no, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, no, mi amor, ya, mi amor ¿Qué vamos a hacer hoy, señorita Nicole? Vamos a tener un video demasiado cool porque vamos a tocarnos diferentes partes del cuerpo ¿Cómo qué parte es esto? Como esta, por ejemplo Exactamente, nada fuera de lo que ustedes pueden ver, obviamente Por aquí tenemos una bandana, no vamos a explicarles más detalles sobre el video porque mucha gente solamente lo conoce el video Vamos a taparnos los ojos con este coso Uno de nosotros se va a tapar los ojos con esto y el otro le va a poner la mano en cualquier parte del cuerpo Y la persona con la bandana tiene que adivinar qué parte del cuerpo es ¡Qué divertido! Traigamos este modón para festejar No, yo era una fan, de hecho ¿Quién empieza? ¿Yo, vos? Pierro, pero, tijera Va Ay, estoy muy nerviosa en este preciso momento, chicos Pierro, pero, tijera Un, dos, tres, ya Creo que va a ser así Ay, no veo nada ahí Y luego te pongo esta No, 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 te juro, no, no, te juro la veo, mi amor ¿Me lo jurás? Lo puedo jurar frente a todos los fedecoristas Hola, mamá Bueno, te quiero ir por igual que voy a poner esto No ¿Va? Pene, señor Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay, qué divertido! ¿Qué es eso? ¡Eh! Es esto Un dedo ahí Es entre dos dedos ¿Dónde? ¿Qué parte del cuerpo? No, no, no La mano No, señor Perdió Era el pie ¿En serio? A ver Era aquí ¡Auch! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡No! Es mi turno, chicos Deséame suerte Porque estoy muy nervioso Y si Nicole lo adivina Me pondré muy furioso Bueno Dejame Dejame ver qué hacer Mentira No hice nada Usted no vio nada Esta mano Esta mano Ay, no tengo miedo ¿Otra vez? Es tu pecho ¿Qué? Es tu pecho ¡No! Es mi pancita gorda Que tengo ¡Mi amor! ¡Estoy gordito! Los gorditos son bellos Mi amor Como usted Bueno, gracias Bueno, estoy muy ansioso ¿Por qué va a pasar En este momento? Corre mucha adrenalina Por mis venas A ver ¿Qué toco? No, mentira Mentira, mentira Ay, no ¿Qué es eso? ¿Qué? De vuelta, nena ¿Qué? ¿Tu lengua? ¡Tu lengua! No puede ser ropa Por las dudas ¡Ah! ¡Tu pestaña! ¿No? ¿Cómo que no? Perdiste, ya perdiste ¿Qué era? Era mi ceja Ah, parecido Te odio, ¿sabés? Me quiere mucho, ¿verdad? Sí, muah Tú me dices Un dedo Dos dedos La mano entera Un dedo Mi amor ¿Para dónde está yéndose? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué es eso? Es nada, mi amor Ay, no Ya, no, no, no Ya sé Ya sé lo que es ¿Qué? Es esta parte de aquí Con tu pantalón abajo Como aquí ¿Querés mirar? Sí La mierda y la mamá Bueno Cole Tu turno Tengo muchos nervios En este momento Ay ¿Qué es? Ya sé qué es, creo Ya sé Ya sé qué es ¿Qué es? Es la fucking nariz ¿Sí o no? Dale, mi amor ¿Qué es entonces? Era esto ¿En serio? Sí Es un perdedor No puedo creerlo Perdón en sus casas Que le dé tan de impotencia Que sea tan burro Yo que no puedo darme cuenta De las cosas ¿Mi turno? Dame tu turno Estoy preparada Dejame pensar qué hacer En el ano Dame tu manito, mi amor Te deseo mucha suerte, ¿sí? ¿Qué hace usted? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mi amor, no ¿Qué es eso? Mirá que en el video Se puede tapar cosas Con edición Ay, tengo miedo Esto ¿Eh? Esto de acá A ver ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No Me tira la nariz Ay Sos una tona perdedora, mi amorcito Yo también No, mi amor No A dormir no A grabar Es mi turno Todos, por favor En este preciso momento En sus casas Empiecen a gritar Vamos, Fede Vamos, Fede 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 Y llegó el momento Mi amor Qué tramposo Te estoy viendo el ojo No, no digo nada, mi amor Te juro, no digo nada Te juro, te juro No, ahora te quedas así No te va, qué tramposo O sea, te da No te da ¿Qué estás haciendo? Nada Sálveme Sálveme, fans Sálveme, mis Vigivanistas ¿Qué es eso, mi amor? Nada ¿Qué es eso? ¿La pancita? No La pancita pastaya esponjadito Es la pancita así ¿Es lo que estoy pensando? Chicos ¿Es lo que estoy pensando? Sí, mi amor Es eso ¿Puedo decirlo? Sí o no Dígalo ¿Es la colita? Sí A ver Mi amor ¿Por qué no se hacía short que toda la gente? Usted también No Usted se bajó todo el short Chicos Espero que nadie haya visto eso, eh Espero que todos en sus casas Se hayan tapado los ojitos, ¿sí? A ver ¿Para? ¿Para? La parte de atrás de su cabeza, su cuello abajo ¿Pero cómo se llama? La nuca ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Mi amor Usted se descontroló todo Porque le gané, ¿verdad? Por eso ¡Maldita sea! Chicos Creo que vamos a dejar el video por acá ¿Saben por qué? Porque me enojé Y no quiero jugar más con ella Porque siempre me ganan todo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos una segunda parte pronto? Depende Si a la gente le gustó este video Y quiere una segunda parte Ponganle like al video Si no, no le pongan like A mí me parece que deberíamos hacer una segunda parte De todos los videos que la gente quiera Que hagamos una segunda parte Y cómo no los demuestran Dándole like Suscribiéndose Y comentando mucho Sí Eso es lo que dijo ella Estaba de razón Tiene que suscribirse al canal Hagamos que este canal llegue al millón Antes de mitad de año Arre Ah, me está morriendo Me está morriendo Ah, ah Bueno, chicos Fedecolistas Los despedimos del día de hoy Los queremos mucho Un besito Vaya ciclate Se vete para la cámara A ver Y no vamos a dormir Chau 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 Gracias.